Francisco Amigueti La cromosilografía se reconoce la existencia de un estilo personal, afirmado en cada nueva obra, pero en el cual lleva implícita la pérdida progresiva del sentido de aventura. Ligado a un medio determinado de creación, he grabado en color en el cual el autor ha logrado conciliar idóneamente sus pretensiones iniciales. Amigueti prefiere el color por razones estilísticas y personales. En sus cromosilografías, gana el frontalismo, explorado ya en su pintura al óleo que practicó hasta fines del decenio del 50. Al interpretarlo, ahora profundiza la expresión del contenido dramático o tragicómico. Su mundo se expresa por medio del color, principalmente el negro y la textura, que practica como testigo del recuerdo que él mismo encarna. Temáticamente, distintas obras expuestas. Ejemplo, La gran ventana de 1981 o La iglesia de la soledad de 1985. Se comunica mediante una sencillez de composición y concepto en el cual domina una directriz sensible, revelada en la continua evocación nostálgica. Sin requerir a complicados temas, colores, formas y conceptos, define una obra de enorme consistencia. Amigueti había pintado óleos a lo largo de todos estos años, muchos de los cuales ni siquiera llegaron a conocerse en Costa Rica. Por haber quedado en manos de compradores y amigos extranjeros en beneficio de la subsistencia del artista. No fue hasta en 1946 que expuso San José, ni el óleo ni la pintura de Alfresco, que estudió en México, no fueron las técnicas más propicias a la creación de Amigueti. Para un dibujante nato de caligrafía sumamente acentuada y personal, el grabado en madera se ofrecía como la mejor posibilidad de dar cause a estas virtudes y a un claro interés expresionista. Gracias por ver el video.